El amor se desbordó el pasado sábado en la avenida Bolívar de Santa Bárbara de Zulia. Los donativos y la solidaridad se evidenciaron para ayudar a las fiamesas María Gracia y María de los Ángeles Parra Ugarte, quienes eran intervenidas quirúrgicamente. Las niñas que necesitan del aporte de todas las personas en Venezuela y fuera de Venezuela, ellas comparten una condición casi muy poco común a nivel mundial, ellas necesitan ser separadas y un trasplante de corazón, para lo cual en los Estados Unidos se está buscando la posibilidad, ya casi confirmada, para hacerle una operación reconstructiva. Es allí que es una operación que se necesita unos grandes fondos para poder efectuarla. Desde la ciudad de Maracaibo, donde ellas están habitando por razones de salud, pero sus padres son coloneses de acá, de Caño Muerto, de Santa Bárbara, ellos necesitan el aporte de todo, mi cuñada, mi concuñado. O sea, la niña para Dios quiera, se haga la voluntad del Señor y la sanidad llegue a su vida y estas niñas, como ustedes la ven en esta pancarta, puedan ser separadas para la gloria de Dios. Terminada la jornada, Daniel Núñez, responsable de la actividad y tío de las pequeñas, dio a conocer mediante una llamada telefónica, que fue recolectada la asombrosa cantidad de 514.935 bolívares entre dinero en efectivo, cheques y transferencias bancarias. A su vez, recibieron donativos en moneda extranjera por 100 pesos y 100 dólares en efectivo. En el encuentro, personalidades de la radio local tuvieron especial participación. El evento contó con la animación de reconocidos locutores de la zona, junto a agrupaciones musicales. Debo recolectar los fondos suficientes para que las niñas María Gracia y María de los Ángeles puedan hacerse su intervención quirúrgica en los Estados Unidos. Son personas de bajos recursos, no disponen del dinero suficiente, pero el gran corazón de los coloneses estamos seguros que va a aportar, o va a ser partícipe para que aporten todo el dinero suficiente y puedan ellas hacerse esa intervención. Debo expresar mi emoción, mi sentimiento de agradecimiento a todos los medios de comunicación social que cumpliendo su función social han acudido a esta tarima ubicada frente a Almacenes La Chinita para prestar su aporte, para prestar su apoyo y colaboración. Bueno, de verdad yo estoy orgullosa de que todo el pueblo colónico esté participando en esta actividad ya que es muy bueno que todos colaboremos como familia para ayudar a una buena causa que son la separación de estas niñas tan hermosas. Agradecido con los medios de comunicación y todos los locutores que también forman parte, la gente de Colonesa TV, todo el equipo de producción que hacen vida. Hoy estamos acá reunidos por una causa muy importante. En nombre de todos los niños del municipio Colón, pidiéndole a Dios que este sueño se haga realidad, que Dios las bendiga y que podamos lograr sus sueños. La Alcaldía Bolivariana de Colón hizo lo propio al entregar a la causa un aporte de 10.000 bolívares, al tiempo que el delegado del PSUV, Vladimir Labrador, realizó una donación de 5.000 bolívares. Las hermanitas María Gracia y María de los Ángeles serán intervenidas en un hospital de Estados Unidos para separarlas y realizarles el trasplante de órganos. Para el Sistema Colonés de Medios Públicos, Ana Esther Paz.